Música Amigos y amigas, esta canción se la quiero dedicar a la mujer que tanto amo en mi vida Y no te confundas, yo soy William Gustavo Para ti mi amor Que me enamore de ti, si tu no me amabas Tu traición partió a mi corazón, porque eres así mi amor ¿Por qué me enamore de ti, si tu no me amabas? Tu traición partió a mi corazón, porque eres así mi amor El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará ¿Por qué? ¿Por qué me enamore de ti? Si tu no me amabas y yo aún te sigo amando Así como me enseñaste a querer, ahora enséñame a olvidar Por favor Porque me enamore de ti, si tu no me amabas Tu traición partió a mi corazón, porque eres así mi amor Porque me enamore de ti, si tu no me amabas Tu traición partió a mi corazón, porque eres así mi amor El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará Jamás en tu vida te amarán, como yo lo hice Nadie, nadie te lo amará ¿Qué más querías? Todo el amor te di Mi corazón está herido, mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste, pero algún día lo pagarás Mi corazón está herido, mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste, pero algún día lo pagarás Mi corazón está herido, mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste, pero algún día lo pagarás Mi corazón está herido, mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste, pero algún día lo pagarás